Tiene buen sentido de humor, que me ha hecho reír bastante ahorita. Creo que es mi último día de risa, miren. Lo pongo listo. ¡Qué malo! Sentencia de muerte, ya está preparando, miren. No quiero verlo mejor. Sin llorar, sin llorar. ¡Qué flojo! ¡Mamá! Bueno, aquí tenemos a todas las personas que están para vacunar. Estamos en Columbe. Tenemos... No. Aquí la encuentro con mi papá y mi... Ya está en la puertita para entrar a vacunarse. Podría ser el fin de... Bueno, aquí ya está adentro. Y mi papá ya tenemos aquí adentro. Aquí mismo que entre a turno. Para que reciba la vacuna. Aquí tenemos a las doctoras, a la enfermera. Bueno, aquí están las enfermeras para vacunarle. Están alistando. Aquí la tengo a mi papá. Para vacunarse. Bueno, para vacunar, están preguntando los datos de dónde... De qué comunidad vienen. Y prácticamente todos los que van a vacunar ahorita son las que ya habían recibido la primera vacuna. ¿Qué me habrá que Dios decir? Aquí ya viene entrando mi mamita también, que ya le toca el turno. Debería vacunar a ese lado de allá. Bueno, aquí la enfermera tiene lista la vacuna. Sí. No perderá. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!